Te amo, Perú Y recorriera toda la gama de verdes que te adornan Y el griso verde o manto de tu costa Y recorriera toda la gama de verdes que te adornan Mueve tu caderita y te digo que Pa'lante, pa' atrás, pa'lante, pa' atrás Eso es, Cotito Menealo, pa' aquí Menealo, pa' allá Menealo, pa' aquí Menealo, pa' allá Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá, pa' aquí Mueve los hombros así Mueve los hombros Mueve los hombros así Mueve los hombros Así, 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 así Mira que se me van los pies 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 La cintura, la cadera y los hombros también La cintura, la cadera y los hombros también Ay, se me van, se me van Se me van los pies Ay, se me van, se me van Se me van los pies Con la cadera Se me van los pies Con la cintura Se me van los pies Con el cajón Se me van los pies La marinera Se me van los pies La samacueca Se me van los pies Se me van Se me van los pies Se me van Se me van los pies Se me van los pies Se me van los pies Pachichas se van Se me van los pies La samacueca Se me van los pies, la marinera, la carapulta, se me van los pies, se me baja, se me baja. Pa' San Francisco, pa' Nueva York, se me baja, se me baja. Pica la cebolla. Pica la cebolla. Pica la cebolla. Se me van los pies, 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 se me van los pies. ¡Súper Impacto! ¡Del Perú! ¡La verdadera expresión del folclor huanca! ¡Orquesta Folclórica! ¡Súper Impacto! ¡Perú! ¡Distinción total! ¡En la dirección musical! ¡El internacional! ¡Javier Capcha! ¡Paraguay Producciones Internacional! ¡Impacto más! ¡Perú más! ¡Perú más! ¡A bailar este rico bailas! ¡Mascario Ñaupa! ¡Ami Serrún! ¡Marilí Ñaupa! ¡Y Naomi Balareso! ¡Jonathan Guaranga! ¡El Popular! ¡Linguini! ¡Soltero Codiciado! ¡Y ahí está la folclorita! ¡Sol! ¡Teodoro Lazo! ¡Zapatea! ¡Zapatea! ¡Emilio Salazar Mendoza! ¡Y señora! ¡Iris Ormasa Cerrún! ¡Siempre juntos! ¡Aderlin Salazar y señora! ¡Vanesa Álvarez! ¡Y su tesoro! ¡Smider! Para el amigo Tito Basto Mendoza y señora Emily Mucha y sus tesoros Jean, Franz y Casey Darwin Rivera y esposa Anadicos para su hijo Lian Giordano Y que viva la soltería Laura, bájame el bar Así, así ¡Super Impacto! Una orquesta con distinción total A bailar, a bailar Melvin Rixey y Miriam Espinosa A bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar A bailar A bailar massive ¡Ey! 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 ¡Los charones vengan la rumba! ¡Ey! 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 ¡Como los charones! ¡Ey! 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 ¡Oh! ¡Ey! 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 En el tingonaría, los llorones de rupa rupa. ¡Hey! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Con vigor y con salero por mi querido Perú Que ahora baila ricosa, que al compás de las guitarras Con vigor y con salero por mi querido Perú Marinera, orgullo de mi Perú Hoy te canto estos versos con salerosa emoción Y adentro con la segunda, maestro Marinera, que en galanas la lamenta Que al compás repiquetea los redobles del cajón Marinera, que en galanas la lamenta Que al compás repiquetea los redobles del cajón El pañuelo revolotea, zapatea, zapatea Y moviendo las caderas, cosa, cosa de corazón El pañuelo revolotea, zapatea, zapatea Y moviendo las caderas, cosa, cosa de corazón Bailando así Con garbo y celerosa emoción Soy tan feliz Porque a ti yo te quiero Perú Que ahora baila ricosa, que al compás de las guitarras Con vigor y con salero por mi querido Perú Que ahora baila ricosa, que al compás de las guitarras Con vigor y con salero por mi querido Perú Y es un derroche de amor, el suelo mío Y es que es el hijo del sol, el Perú mío Es un gigante al que arrullan sus anhelos Bello durmiente que sueña frente al cielo Con salero por mi querido Gracias.